Hola, buenas tardes a todas las personas que nos hacen el favor de vernos aquí en nuestras redes sociales. Estamos en una cápsula más de barco, la primer bienal de arte contemporáneo y en esta ocasión tenemos el honor de poder platicar con Luis García. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Excelente Luis, bueno como introducción vamos a hablar un poquito sobre sobre ti para que nuestro público tenga una idea de quién eres, seguramente muchos ya te conocen pero algunos a lo mejor todavía no tanto Luis. Entonces bueno Luis García es un artista visual potosino que ha expuesto individualmente en muchas ocasiones por mencionar algunas de sus exposiciones es en 2017 la muerte, 2016 letargo, 2015 infecciones, 2004 visionario, 2003 lugar y 2001 siete pecados, siete pecados. Colectivamente Luis también has expuesto en varias ocasiones y sobre todo has tenido muchas selecciones que me gustaría mencionar. Tienes una selección en Sonamaco, voy a mencionar sólo algunas porque en realidad es muy extenso pero solamente voy a mencionar algunas. Otra selección que tienes en 2014 es en la segunda Bienal Nacional de Pintura, J. Monroy, en Guadalajara, Jalisco. Otra y muy importante que ahorita te voy a preguntar sobre ella para que nos puedas compartir algo, es sobre 43, que es una exposición organizada por Francisco Toledo y por mencionar alguna otra, el primer premio nacional Chávez Morado con una mención honorífica. Antes de entrar un poquito ya de lleno a lo que te inspira y a el discurso de tus piezas, nos puedes platicar un poco sobre esta exposición 43 que es organizada por Francisco Toledo Luis. Sí, bueno, como todos sabemos, pues se dio este caso lamentable de los estudiantes en Ayotzinapa y bueno, lógicamente todo esto causó indignación a todos los sectores. Yo creo que uno de los sectores en los que más caló y más marcó, no tanto a nivel nacional, incluso a nivel internacional, fue una situación que realmente a todos nos sorprendió. Y bueno, uno de los artistas grandes en México, el maestro Toledo, aparte de ser un gran artista, bueno, era un gran activista, constantemente estaba luchando por los derechos humanos, por la ecología, realmente muy interesado en nuestra situación, más allá de lo artístico, sino como... Activismo social. Totalmente, totalmente el activismo social. Y bueno, empiezan a ver varias manifestaciones por varios colectivos artísticos. El maestro tiene la iniciativa de hacer una colección de carteles pues dedicados precisamente a la reflexión de este acontecimiento. Entonces, bueno, lo organizan el maestro Toledo por parte de Yago en Oaxaca. Y bueno, toda esta situación de... pues finalmente, pues de elementos que sirven para generar conciencia, generar una manifestación gráfica en la cual todos reflexionemos alrededor de nuestra situación política. Creo que sí es lamentable cuando suceden este tipo de actos y me parece, para mí, creo incluso obligado que los artistas, aquellos que tienen una voz que puedan prestar para hacer reflexión en toda la sociedad, pues puedan aportar su pequeño grano de arena, ¿no? Generando, pues, una crítica, un pensamiento, una reflexión en torno a las situaciones en la que nosotras y, bueno, pues, esperemos que este tipo de situaciones no se repita más, pero, pues, no sé, creo que sí es vital para cualquier persona que se dedique a la creación, generar un discurso, una voz que se pueda levantar y, bueno, hacer ver que esto no debe de suceder, ¿no? Creo que la verdad sí es un hecho bastante lamentable, bastante triste y, bueno, creo que ahí están los registros por parte de muchos pensadores, pensadores de muchos pintores, dibujantes, músicos, gente que ha usado este, no sé, tema como motivo de reflexión, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde vivimos? ¿Por qué están pasando las cosas que pasan en nuestro país? Claro, Luis, me parece muy interesante esta participación que tienes tú. No conozco el cartel, ojalá me lo pudieras compartir, me encantaría poderlo conocer o si lo tienes a la mano y nos lo compartes sería genial. Pero, bueno, empezamos a lo mejor esta charla con un tema un poco, como dices, de reflexión, pero un poco también de una mala impresión de un evento que nos marcó como país y que es muy desafortunado. Vamos a entrar un poco más en lo que, en los discursos de tus piezas y en un momento más vamos a ver la pieza con la que quedaste seleccionado, que en lo particular, bueno, ya llegaremos a ella. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre tus discursos. En tus piezas podemos ver mucho la modificación de elementos conocidos en la historia del arte, sobre todo del arte contemporáneo. Y te gusta mucho descontextualizar a los personajes o a estos elementos icónicos del arte. ¿Cómo surge este estilo propio que tienes? ¿En qué te basas? Y, bueno, también tu pintura es muy híbrida, tienes elementos de pintura abstracta y figurativa. Pero nos gustaría escuchar hoy a vos que, ¿cuál es tu inspiración? ¿Cuándo te das cuenta que ese estilo es el que quieres vivir, Luis? Adelante. Muchas gracias. La verdad, creo que es una cuestión natural. Yo siento que el arte, cualquiera de sus manifestaciones debe de fluir, debe de ser natural. Es como tu personalidad. Entonces, creo que es una parte muy ligada a ti totalmente. Y eso finalmente va fluyendo, va saliendo a la luz. No, la verdad, no es que me proponga generar cierta ironía, sarcasmo. Cuando lo veo en mi obra, lógicamente lo analizo, lo puedo leer, pero no es algo que me proponga. Vamos, la pieza va surgiendo de algún elemento que me llama la atención, algún tema actual, como dice, puede ser algún tema clásico, algo histórico. Y creo que la suma de experiencias va haciendo que tú le agregues cierto sabor a la pieza. Entonces, ese sabor, ese toque que tú ya traes, es como tu manera de ser, como con tus amigos, con tu familia, con la gente que te conoce. Entonces, vas añadiendole pequeños toques de tu persona a esa pieza. O sea, esto es lo interesante, como cada persona puede tener una personalidad, pues sí, diferente, valga la redundancia, como todos tenemos esa esencia que nos identifica. Pero al ver cierto tema, al ver cierta imagen, al escuchar cierto sonido, pues nuestra mente vuela y hace que se genere cierta conexión. Entonces, esa conexión ya va como de cajón, ¿no? Como natural. Entonces, me parece muy interesante. La verdad, te menciono, no lo busco, solo la imagen va cobrando como esa forma, ¿no? Va fluyendo. Excelente, Luis. A mí me encanta porque es la primera, no sé si no nos has acompañado todavía en la exhibición, pero está, tú quieres estar en la galería Eloy C. Jiménez. Y es la primera, es la primera que entras al ver, ¿no? Entonces, a mí me pone de un, me pone de muy buen humor. Es más, dentro y se me sale la sonrisa de verla. Si me permites, la voy a, la voy a mostrar y hablaremos un poco sobre ella. Déjame compartirla. Tu pieza se llama Enigma, Luis. Y la estamos viendo. Entonces, cuando ya cada que entro a la galería digo, wow, me pone de una, me empiezo a imaginar, pues este, este diálogo que tienen los personajes, ¿no? Que es este, entre el pez y el plátano y, y bueno, seguramente es muy, es muy obvio mi comentario, pero bueno, podemos, de acuerdo a lo que nos acabamos de platicar, pensar en que, en, en The Velvet Underground, ¿no? De este grupo que impulsa Andy Warhol con este, con esta portada, que es un plátano y que es un ícono, digamos, digamos, tanto del grupo como, como del arte contemporáneo. Y en, y en el pez o en el pescado, más bien, pues, me, me voy un poquito con Paul Glee o con Matisse, ¿no? Que son, este, también autores, pintores que, que tenían como figura en sus pinturas el, el pescado. Pero lo que más me interesa y lo que más me, me causa esta sensación de, de buen humor, por así llamarlo, es el diálogo entre, entre ellos dos. ¿Qué le está diciendo? ¿O qué, o simplemente se están viendo? Pláticanos, Luis. Bueno, muchas gracias por tus, por tus palabras. Creo que el propósito de cualquier, eh, creador, de, de cualquier persona que se dedica a la, a la creación es precisamente manifestar, eh, inspirar, que la gente reaccione de alguna manera a tus piezas, ¿no? De manera positiva, de manera, no sé, quizá negativa, a que te genere algo. Y, y, y eso que, que dices, bueno, pues, la verdad, para mí es importante. Eh, bueno, respecto a la pieza, eh, me gusta mucho, precisamente, dejar como esa parte abierta a la interpretación. Eh, creo que se juega mucho con el espectador cuando tú muestras un elemento, y solo das pequeñas pistas para que el, que la mira, finalmente pueda develar el resto. Entonces, puede imaginarse una historia, como tú dices, generarse toda una, eh, no sé, eh, fantasía, ah, algo que, que imagina cuando ve la imagen. Y, bueno, cuando tú vas a un museo y sales con esa, con ese aporte que alguien más te da, creo que es lo positivo. Finalmente, tu visita a ese museo tuvo un resultado, que es generar un cambio en ti, pequeño, mayor, como tú lo quieras ver. Pero te dejo una imagen con la que te vas pensando en el camino a casa. Bueno, ¿qué quiso decir con esta imagen? ¿Por qué, por qué la tengo en la mente todavía, no? Entonces, creo que eso es lo, lo interesante, eh, de cualquier pintura. Ahora, ya en el plano, eh, pues, de la, de la misma obra, de cómo se concibe, eh, Yo me enteré de la convocatoria, eh, y la verdad me dio mucho gusto, eh, saber que se están generando este tipo de, de bienales en esta zona, ¿no? Creo que, eh, bueno, el país, México, en general, necesita más, más concursos, más bienales. Hay gente que es muy creativa, tiene mucho talento, pero a veces no encuentra los foros necesarios. No hay foros suficientes, la verdad, para expresar toda, toda esta cantidad de, eh, pues, de, de elementos. Y, eh, cuando leí las bases, estaba, bueno, me interesó mucho que estaban haciendo, eh, buscando una alusión al alimento, ¿no? A esta cuestión, eh, entonces, eh, bueno, estuve haciendo algunos bocetos, no tenía una idea realmente como que hacia dónde se, se dirige. Eh, generalmente cuando estoy bocetando, las ideas van surgiendo solas. Entonces, lo que hago después es como una especie de asociación de ideas, como una lluvia de ideas y como se van hilando entre ellas, ¿no? Entonces, eh, pues, como tú dices, eh, la idea del, del, del plátano, eh, Andy Warhol, yo creo que es un elemento icónico. O a todos nos ha marcado de alguna manera, eh, creo que cualquier pintor, eh, en algún momento ha pensado en quizá hacer alguna alusión, homenaje, parodia, no sé, eh, dependiendo de cada quien. Y retomar algunos elementos de la gráfica clásica, ya sea pintura, grabado, no sé, en este caso, la serigrafía, bueno, el arte, como tú dices, de, eh, Warhol, para, eh, Velvet Underground, eh, creo que es un ícono ya de la cultura pop, ¿no? Entonces, eh, surge esta asociación de ideas en cómo sería trasladarlo al espacio, en este caso, la galería, la galería en la que, eh, finalmente se van a exponer estas piezas, ¿no? Estaba pensando un poco en la galería, eh, que tienen, que tienen ustedes. Y, bueno, ¿cómo sería la interacción de un elemento ante otro elemento extraño? Eh, bueno, creo que los dos son extraños. Me refiero a la cuestión de cómo asimilas el hecho de entrar a una galería de arte contemporáneo sin tener quizá la apreciación hacia el mismo arte contemporáneo. Bueno, la idea realmente, esto ya es como una historia también que yo me estoy creando, quizá un poco como lo que tú mencionas al principio, era, ah, el personaje que está en la, eh, en el plátano, vestido de plátano, en realidad, es una botarga. Y la botarga, bueno, él, digamos, el hombre deja de trabajar en donde esté haciendo su labor como, como, como botarga, y entra a la galería de arte contemporáneo. Bueno, entonces, es esta imagen en la que él ve un pez colgando sobre, bueno, en un hilo. Wow. Es verdaderamente imaginario, es decir, ¿qué le puede estar, o qué podría estar pensando, en este caso, el personaje que lleva la botarga, respecto a una pieza de arte contemporáneo? Claro. Él entra de manera, no sé, natural, muy curioso a la galería sin saber qué esperar, y lo que ve es un pez colgando de un hilo, ¿no? Entonces, eso le genera dudas respecto a que esto podría ser tomado como arte contemporáneo, como arte en general, pero quizá ignora el hecho de. En un gesto. La imagen que él crea. Sí, como, como de, de, ¿qué es esto, no? Como de duda, como de desconocimiento, quizá un poco de, de enojo, de molestia, de que realmente esto puede ser, no sé, arte contemporáneo. Sí, claro. Creo que al mismo tiempo se genera esa crítica, se me hace muy interesante cuando una crítica es ejercida a través de una misma pieza artística. Es como una doble ironía, en donde estás criticando, no sé, el sistema, la misma ironía del arte contemporáneo a través de una pieza que satiriza el mismo arte contemporáneo. Entonces, creo que se me vuelve a una lectura bastante interesante cuando logras generar esa reflexión en torno a lo que entendemos como arte contemporáneo. Muy interesante, Luis, lo que nos comentas. Porque, sí, pues es un mismo cuestionamiento incluso a, al arte en contemporáneo, incluso a, a nosotros, ¿no? Como espectadores. Luis, bueno, dejamos de compartir ya la, la pieza. Claro, totalmente. Y el tiempo se nos, se nos acaba. Pero me gustaría que agregaras y despidieras algo, más bien, nos despidieras y agregaras algo como despedida. A esta charla que ha sido muy, muy interesante, muy enriquecedora. Y antes de esto, invitar a nuestro público, a nuestros espacios. Estamos abiertos por el momento de martes a sábado de 11 a 5 de la tarde. Y aquí los esperamos. Y te dejo a ti el micrófono, Luis, para que nos despidas. Muchas gracias. No, pues, muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Ojalá se sigan reaplicando este tipo de convocatorias en todo el país. La verdad, hace mucha falta y, bueno, creo que más en estos tiempos. Invitarlos a que visiten la exposición. Es una gran exposición con obra de grandes artistas. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad para todos el poder enriquecernos, el poder finalmente apreciar lo que se está generando, estos nuevos lenguajes. Y, bueno, aprovechar estos diálogos respecto al arte contemporáneo. Y, bueno, aprovechando que dices respecto a los proyectos y todo esto, actualmente en San Luis Potosí tenemos una exposición muy buena. También la recomiendo mucho en el Museo Leonora Carrington. Se llama Forum Leonora. Están todos invitados para que, si tienen oportunidad de visitarla, es una exposición colectiva bastante, bastante buena. También participo ahí con algunas pistas. Y, bueno, ahorita lo que estoy haciendo más, trabajando más en forma constantemente, son una serie de pinturas y grabados. Que también, bueno, surgieron mucho con la idea de la pandemia, ¿no? De, bueno, todo este fenómeno que a todos nos afectó, nos cambió la vida por completo. Entonces, espero pronto poder presentar por ahí alguna pieza. Muchas gracias por compartirnos los proyectos. Yo tengo pendiente y seguramente pronto iré por allá a ver si te echo un grito y nos vemos por allá. Y te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por ver el video.